Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cultura Can TM Radio, porque en Telemedellín te ves, pero también te escuchas. Y hoy estamos acá con un programa especial para hablar de esos proyectos culturales que tejen comunidad. Y nos encontramos con Alejandro Vázquez Mejía, él es un músico de nuestra ciudad y director de Orquestas de Música de Cámara. Alejandro, muy buenas tardes y bienvenidos a Cultura TM. Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, fue citado el día de hoy para hablar de un proyecto muy especial que en este momento están haciendo, pero antes de hablar de ese proyecto, les cuento que ustedes escuchaban la Pilarmónica en Verachamí. Sí, señores, la primera Pilarmónica indígena de nuestra Colombia, de nuestro país, pero ya también vamos a hablar enseguida de esto. Alejandro, también él es director de la Pilarmónica Metropolitana de Medellín. Sí, así es. La Pilarmónica Metropolitana, la Pilarmónica en Verachamí y varias escuelas de música hacen parte de nuestra Corporación Cultural Pasión y Corazón, una organización social que busca crear, desarrollar y fortalecer escuelas de música y filarmónicas en América Latina. Bueno, y contémosle a la gente eso, ¿cómo así? Primero, Pilarmónica Metropolitana y ahí se entremestran otras orquestas de cámara. Contémosle a la gente, primero que todo, ¿qué es la Fundación Pasión y Corazón? Bueno, Pasión y Corazón es una filosofía de vida. Nuestro nombre viene inspirado de dos compositores, Beethoven, que decía que era insignificante tocar una nota desafinada, pero era imperdonable tocar sin pasión. Y luego Mozart decía que la verdadera alma del genio era el amor con que hacían las cosas. Entonces empezamos haciendo música con mucha pasión, con mucho amor y le pusimos a nuestra organización Pasión y Corazón. Y bueno, a partir de ahí, más o menos con 12 años de trabajo, 6 años como organización social, pues bueno, nos dimos a la tarea a que muchas personas, a que muchos niños y jóvenes de los territorios de Antioquia y del país, pues tuvieran acceso a la formación musical y orquestal. Bueno, ustedes nacieron inicialmente con la Filarmónica Metropolitana. Contémosle a la gente un poquito, ¿qué es la Filarmónica Metropolitana? Porque la gente conoce, de pronto, algunas orquestas de la ciudad, como la Filarmónica de Medellín, como la Sinfónica de Afid, pero también hay una Metropolitana. Bueno, la Filarmónica Metropolitana sí es una nueva orquesta, ya no tan nueva, 4 años, en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá. Y pues bueno, abarca a muchos jóvenes estudiantes de música de las diferentes universidades. Realmente tenemos un gran proyecto social, que es la Red de Escuelas de Música de Medellín, donde salen muchos jóvenes que quieren ser músicos, seguir en la música. Y pues bueno, aún estando en la universidad, no encuentran otra orquesta donde tocar. Esta orquesta nació por una necesidad que tiene la ciudad y el Valle de Aburrá. Y pues bueno, también otras personas que, aunque se dediquen a otras carreras después de salir de la red, pues tienen un muy buen nivel musical y quieren seguir perteneciendo a una orquesta. Entonces, la Filarmónica Metropolitana es una orquesta, la orquesta de todos. Es una orquesta donde todo el que quiera seguir haciendo música sinfónica en la ciudad, pues tiene su espacio. Y bueno, además también como poner un punto de diferencia con las otras orquestas y es hacer un poquito de montajes innovadores y cosas nuevas para que también acerquemos el mundo sinfónico a toda la comunidad. ¿Se puede decir entonces que la orquesta, la Filarmónica Metropolitana, se convierte como en una oportunidad para iniciar también en esta música de la orquesta, de música de cámara? Hay que contarle a nuestros televidentes que esta es una carrera o una profesión de mucha exigencia, donde las personas tienen que formarse durante muchos años. Entonces, ¿se puede decir que es una oportunidad para iniciar? Creo que no, para continuar. Para continuar. Más para continuar. Básicamente es una necesidad que culturalmente la ciudad tenía, es una nueva orquesta, más orquestas, porque como te dije, pues muchas personas a los 22, 23 años con la carrera de música u otras carreras, pues tienen muy buen nivel musical para pertenecer a una orquesta sinfónica y pues ya no pueden seguir, ¿cierto? Porque cumplen su ciclo en este programa social de la Alcaldía de Medellín. Entonces, pues es un espacio que hacía falta entre esas orquestas y esas escuelas de iniciación musical en todos los barrios, y luego las orquestas profesionales de la ciudad. Hay un hueco que vino Pasión y Corazón con la Filarmónica Metropolitana a cubrir. Bueno, tú vienes justamente de esa red de escuelas de música y después estudiaste música en Antioquia también. ¿Y cómo es ese proceso de decir que hoy en día eres un director de orquesta, por así decirlo? Bueno, yo salgo de la red de escuelas de música, que también estudié un tiempo fue en Eafit, y bueno, y luego con otros maestros, pues que he tenido la oportunidad de tener en el camino. Y bueno, para mí básicamente Pasión y Corazón es una forma de agradecerle a la vida por esa oportunidad que me dio la red de escuelas de música, de llevar la música sinfónica a mi barrio, de tener la oportunidad de poder tener un violín en mis manos, que económicamente era muy complicado en los noventas. Y pues bueno, creo que a partir de ahí fui profe de la red muchísimos años también y lo que quise fue como expandir esa oportunidad que tuvimos los jóvenes en Medellín, para que otras personas del territorio antioqueño y del país y de Latinoamérica, pues también tuvieran esa oportunidad de acercarse a la música sinfónica. Bueno Alejandra, hay algo muy importante para destacar, y es que después de haber nacido la Filarmónica Metropolitana, tú te diste la tarea de empezar a crear otras orquestas pequeñas, de pronto con personas que nunca habían tenido el acceso a un violín, contémosle un poquito a la gente esta historia, y cómo de allí nace la Filarmónica en Berachamí, que es un proyecto joven aún, pero que ya empieza a ser nombrado también a nivel nacional. Sí, bueno, entonces en este deseo de expandir la oportunidad de que la música sinfónica sea asequible para todo el mundo, pues me sumo como voluntario a una fundación que se llamó Música para la Paz, ya no existe, pero que hacía un trabajo muy bonito en el resguardo indígena Marcelino Tascón, en Valparaíso, Antioquia. Fue más o menos un año y medio, siendo voluntario, acercándome a la comunidad, conociéndolos, caminando, aprendiendo de ellos, y pues bueno, tanto a la comunidad en Berachamí, de este resguardo, como a la Fundación Música para la Paz en su momento, les presento el proyecto entonces, después de ese año y medio de ir, de que creáramos la primera Filarmónica Indígena de Colombia, la Filarmónica en Berachamí. Entonces, pues bueno, fue algo muy bello, muy bonito, porque pues le dimos la oportunidad a estos niños y jóvenes de que encontraran otra alternativa de vida, pero enfocado en poder revitalizar y rescatar la música medicina y la música en Berachamí. Eso quiere decir que esos niños nunca habían tenido el acceso a un instrumento de música de cámara, y ese proceso con ellos inició desde el principio. ¿Desde cero empezaron a enseñarles violín, violinchelo, contrabajo? Sí, de pronto habían tenido más acceso a una guitarra, a una organeta, ¿cierto? En sus clases de iniciación musical, que tenían con Fundación Música para la Paz, pero ya cuando llegó Pasión y Corazón, pues bueno, fue la primera vez que vieron un violín, un violonchelo, una viola, por lo menos en clases de historia vieron un contrabajo, todavía no tenemos contrabajo en la comunidad, pero bueno, sí, conocer esos instrumentos de la cuerda frotada fue algo muy bello porque muchos se enamoraron inmediatamente, algunos por el tamaño, otros por el sonido, otros por las clases de apreciación musical que habíamos dado, entonces ya sabían cómo sonaban y escogieron inmediatamente ese instrumento que ya definitivamente abrazan y que no quieren soltar. Bueno, hay una canción muy bella, es Daichami. Daichinami. Daichinami. Contémosle un poquito a la gente cómo nace Daichinami, de qué se trata y tengo entendido que es la primera canción en este lenguaje y todo. Pues bueno, es un trabajo de composición muy bonito con la Fundación Música para la Paz, con la cantautora Raquel, una cantautora Paisa, que es quien tuvo la idea de hacer la Fundación Música para la Paz, que sigue siendo un apoyo primordial para los proyectos de Pasión y Corazón, y pues bueno, en un trabajo de composición, de que ellos contaran un poco sus cuentos de origen, sus historias tradicionales, pues crearon esta canción y luego nosotros desde Pasión y Corazón, pues además les pusimos la música sinfónica. Bueno, vamos a escuchar esta canción un momentico, porque ya enseguida vamos a hablar también un poquito de su historia, como así, de qué se trata, qué es lo que ellos quieren expresar ahí. Daichinami. Bueno, ustedes escucharon la canción de Daichinami de La Paz, Pilar Mónica en Verachamí, y contémosle un poquito a la gente que expresa esta canción. Bueno, Daichinami es madre tierra, nuestra madre, y lo que expresan los chicos en esta composición, pues bueno, es el amor y el cuidado que hay que tener por nuestra madre tierra, por nuestro planeta, por el medio ambiente, y obviamente también decirle a todos que aunque seamos diferentes, aunque hablemos lenguas diferentes, aunque nos veamos diferentes, pues todos pertenecimos al mismo hogar, que es la madre tierra. Y esa canción también tiene un lenguaje indígena, más adelante, para que enseguida le pedimos a nuestro compañero Juan, que enseguida nos ponga también la canción un poco más adelante, para que escuchemos cómo los niños llevaron ese lenguaje, ¿cómo se llama ese lenguaje? Es enverá. El enverá. Lengua enverá. Y es la primera canción en enverá de... Compuesta por ellos, sí, pero ya obviamente la cultura enverá tiene mucha de su música, en su idioma, obviamente, que bueno, que es lo que estamos también como tratando de mostrarle a los capunía, los no indígenas, nosotros somos los capunía para ellos, y pues por pedido de ellos también es como que queremos que nos conozcan un poco más, y que vean más allá de nuestra cultura. Pero esta canción también es como de música de cámara, entonces se puede decir que la primera canción de música de cámara en lenguaje enverá. Sinfónica. Sinfónica. Música de cámara es una orquesta más pequeña. La música sinfónica ya es la que hace una filarmónica o una orquesta sinfónica, y esta sí sería la primera canción sinfónica que junto con los niños se compuso para que fuera un repertorio propio. ¿Y cuántos niños hacen parte de esa filarmónica enverá chamí? Bueno, llevamos los chicos más avanzados, los tuvimos en dos grupos, que es el grupo más avanzado, que es el que ya puede salir a dar conciertos, y representa como filarmónica enverá chamí, que son alrededor de 27, y tenemos un semillero de 20 niños más que vienen en ese proceso, y creo que ya para el segundo semestre también se empiezan a juntar con esos otros 27, y ya tenemos una orquesta mucho más grande de chicos enverá. Y ha sido un proceso también súper bonito, porque he visto que han viajado al exterior, en particular a México. ¿Cuál ha sido ese acercamiento con México que ha tenido la Fundación Pasión y Corazón y la filarmónica enverá chamí? Sí, bueno, en el 2019 la filarmónica metropolitana, que además son los profes de la filarmónica enverá chamí, pues tuvimos una gira a México, y decidimos en ese primer semestre de trabajo de la filarmónica enverá chamí, pues como premiar e incentivar a los dos chicos más juiciosos en ese momento de la filarmónica enverá chamí. Entonces, pues bueno, los invitamos, les hicimos arreglos para que ellos tocaran en todos nuestros conciertos, a la par de nosotros, porque llevamos música colombiana, llevamos rock, llevamos música clásica, música navideña, porque nos tocó temporada de Navidad en México. Entonces, bueno, fueron casi cuatro montajes diferentes, donde estos dos chicos entonces nos acompañaron y tocaron en todos los conciertos con nosotros. Nunca habían viajado, me imagino, en un avión, y mucho menos al exterior, ¿y cómo fue esa experiencia de estos niños? ¿Ellos hablaban español? Sí, ellos empiezan hablando en verá chamí, es su lengua materna, es su lengua principal, y luego aprenden a hablar español. Entonces estos ya estaban un poquito más grandes, sabían hablar español, pero bueno, pues sí, lo que acabas de decir, no, si habían montado un avión, salir del país, conocer otra gente, otras culturas, realmente fue muy emocionante, fue muy bonito acompañarlos, llevarlos, y bueno, la emoción de ellos, de sus familias, cuando regresamos, también fue algo muy bello, y bueno, todo esto lo que provocó que se conociera la filarmónica enverá chamí, que se hablar un poquito más de lo indígena, justo pues como de este resguardo también Marcelino Tascón, de Valparaíso Antioquia, pues realmente es lo que nos motiva y nos llena pues como de mucha fuerza para seguir trabajando por estos procesos. Bueno, este proceso de la Fundación Pasión y Corazón, busca crear entonces otras orquestas, otras orquestas más pequeñas, llevarle a ellos la música clásica, llevarle a ellos un violín, una viola, y este proyecto no solamente se queda en la filarmónica enverá chamí, que ha tenido tanto éxito, sino que empieza a haber nuevas propuestas en otras partes de Antioquia. Sí, así es, también empezamos un proceso en Amagá, en una vereda de Amagá, la vereda La Clarita, junto a una fundación que se llama Tierra de Vida. Ellos tienen en su casita a hijos de mineros, y bueno, pues realmente también llevarles ese camino desde cero, como acabaste de decir ahorita, de la iniciación musical, luego de mostrarles un violín, un violonchelo, una guitarra, es muy bonito para ellos, muy pronto también tendremos una orquesta de cuerdas, esa sí sería una orquesta de cámara, allá en Amagá, ese es como nuestro segundo proyecto. El tercero ya es una realidad, porque es un proyecto que adoptamos también, que venía con Fundación Música para la Paz, que venía con un proceso de iniciación musical, y sobre todo enfocado en el bullerengue. Entonces tenemos Pasión y Corazón, la Escuela de Música de Juveros, con unos chicos supremamente talentosos dedicados al bullerengue, con unas voces, con un nivel impresionante en la percusión, en el baile, que bueno, también con nuestras visitas y con nuestro proceso de acompañamiento a esta Escuela de Música en Corregimiento de Juveros de San Juan de Urabá, pues entonces también pensar en el futuro, muy pronto, en una filarmónica afro, una filarmónica negra, la hemos soñado, la hemos trabajado con el profe, con los chicos, con la comunidad, y pues bueno, esperamos que pronto, con el apoyo obviamente del sector público y privado, que se sumen para comprar instrumentos y demás, pues podamos ya mostrar también esta nueva filarmónica, esta nueva Escuela de Música por acá en la región. Esas son las propuestas artísticas de Medellín, que buscan construir a través del talento, a través de la música. Hoy con Alejandro, que nos viene a mostrar cómo desde cero se crean las orquestas, cómo desde cero se crea una orquesta de música clásica en Medellín y en Antioquia, y cómo las oportunidades musicales llegan a todos los rincones de nuestra ciudad. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos acá en Cultura TM. Para terminar rápidamente, ¿dónde sigue la gente? En redes sociales, la Fundación Pasión y Corazón, la Filarmónica Metropolitana, y sobre todo la Fundación Pasión y Corazón para conocer todos sus proyectos. Bueno, Sandra, muchas gracias por la invitación, a todos los televidentes, bueno, que nos sigan muchísimo, arroba pasión y corazón ORG en Instagram, pasión y corazón en Facebook y Twitter, y bueno, ahí encontrarán todas nuestras orquestas, Filarmónica Metropolitana, Filarmónica Merachamí, Filarmónica Binacional, y nuestras escuelas de música en Amagá, en Uberos, y muy pronto también en La Guajira. Bueno, también estas músicas y estas historias locales que crean comunidad para Colombia y para preservar también las tradiciones a través de los sonidos. Y por hoy los dejamos en Cultura TM Radio, pero escuchando esta canción, Daichiname. ¡Gracias!